Un ligero descenso en el número de desempleados en la provincia que rompe con la tendencia de cada final de agosto. Septiembre empieza con 117.781 desempleados, más de 8.500 parados menos que el año pasado por las mismas fechas, y un aumento de 49 personas contratadas respecto al mes de julio frente al mes de agosto de 2023 en el que creció el número de parados en 119 personas. Las mujeres siguen siendo el colectivo con mayor representación en la lista del SAE, con casi 74.000 personas, mientras que el colectivo masculino no llega a 44.000. El sector servicios se mantiene como el principal aglutinador del desempleo en la provincia con más de 80.000 personas, seguido de la construcción, con poco más de 11.000, la industria con 6.544 y la agricultura con 3.812 desempleados. En Andalucía ha subido en 1.051 personas en agosto hasta completar los 639.334 desempleados en toda la comunidad. A nivel nacional, el número de personas en situación de desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, al finalizar agosto, se ha incrementado en 21.884 personas, un 0,86% en relación con el mes anterior. Según el Ministerio de Trabajo, ha sido el menor incremento para este mes de agosto desde el año 2016.